No, mira lo que es esa piedra, la puta madre Está algo tranquilo, ahí está La montaña más arriba es el 6 de enero que llueve, que no para No, esto, mirá esa piedra Sí, no, mirá esa piedra Mirá, mirá Mirá lo que es esa piedra Ahora te digo, ha limpiado todo Uy, allá viene otra Mira eso, mirá eso, mirá eso Ay, no, no te puedo creer lo que es eso, por Dios Ay, no, no te puedo creer Pará 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 Ah, impresionante El problema es que es el otro lado de la economía, es un cauce seco Y cuando viene el cauce natural, es un cauce natural seco Si, esto desde cuando está pasando con nosotros Que sentimos al medio de un tremor ¿Qué pasa acá? Un avión decía yo, porque realmente nunca Y hace 20 años que llegamos acá No, nunca había dicho esto por ahí ¿Tiene otra? Che, pero esto de dónde viene bajando, ¿de dónde viene? De alta montaña negro, de alta montaña No te olvides que estos son los cerros más altos del América, después del Parca Concagua Ahora, ¿cómo debe estar la pileta que contenía todo? ¿Está esa pileta todavía? La pileta del agua Ahí viene otra Esa pileta no debe estar ya, porque Si acá está así, imaginate ya, acá el arroyo es así Ahí viene otra, y viene gigante esta Mirá ese pino dónde está Yo no puedo creer dónde está ese pino Se me llega, se me llega el pino Ah, sí, es real Viene con una furia No lo puedo creer, te veo lo que es No, yo es la primera vez en mi vida que veo esto, por Dios Porque es la naturaleza No lo puedo creer, ahí está Pero, ¿qué es con el puente de abajo? No entiendo, ¿qué es esto? ¿Está tapado? No sé, vas a ver, el puente de abajo no debe estar ya No, el puente de ahí, de Valle del Sol, de la entrada No debe estar ya, pasa por arriba, te imaginas Mirá lo que es, mirá la fuerza que tiene ¿Y si vamos a ver? Seguimos de ir para allá, porque tenemos que salir No, no vamos a poder salir Mirá, vamos a la erila Mirá, Ezequiel, mirá Esto es lo que pasó en Brasil Si vamos a ver abajo, ¿qué está pasando? Mirá, no, no te lo puedo creer Ezequiel, la escalerita de hierro está ahí, ¿no es cierto? Está tapado, ¿o qué? No, ¿de dónde puedo creer? Está agua Está agua Pero es como lodo, ¿no? Es como barro Ahora, ¿qué ha pasado antes? No sé cómo lo ha pasado Está de 30 o 40 años Está de 30 o 40 años Mirá ese palo Mirá ese palo, mirá Esto es lo que pasó en Brasil, ¿viste? En Perú, que se quedaba sin estar crecientes Se llevaban las casas, se llevaban todas Pero fue Tartagat, repasaba En el norte, pero nunca pensé que iba a pasar acá Esta cantidad de barro increíble Aparte, las piedras que se elevan, ¿no? De nada mía Te dije, en el arroyo, ¿viste? Usted reía de mí Me quedaba casi de arroyo No, yo pensaba que Pensaba que un avión Algo así por ruido Allá viene O así, ¿o no? Que es un avión La camiseta Que boluda, ¿qué sos? ¿Dónde tenés la memoria vos? No, pero no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Pero ¿Dónde está tu Muroria? ¿Para qué tierra? Que boluda, ¿as sos? Que sabía yo, ¿no? ¿Cómo es que esa día la tenés que tener? ¿Por qué van a tener tu cámara acá? ¿Por qué van a tener tu cámara acá? Que bueno, ya esperamos 40 años Y bueno Ahí viene otra Ahí viene otra No No, es todo barro No, yo jamás me había habido dicho Te aseguro que ni nos va a mirar el coche tampoco Mirá, mirá, mirá Ay, Dios Por favor Uy, se llevó el pino, chao Esa es muy fuerte porque se llevó el pino que las otras no se te valen Uy, fíjate No, mirá lo que es esto, es increíble Mirá los fotos, se ve los palos No, 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 increíble No, no, no